encontrado a su nieta, nos conceda esta entrevista para En Contexto aquí en la octava. Muchas gracias a ustedes por que nos han apoyado en todo y aquí en sus órdenes. Don Salvador, pues nos unimos a, me imagino que usted está más o menos así, ¿no? Una mezcla de alegría por la aparición de la pequeña y de tenerla ya bajo su custodia en casa, pero pues todavía con la familia incompleta. Esto es desgarrador ¿cómo va la investigación? ¿Qué le dicen las autoridades? Bueno, nos lleva a creer que creemos que pronto van a salir todos los demás, esperemos en Dios. Las autoridades pues han estado trabajando mucho para encontrar a toda mi familia. Esperemos que esta sea la primera bendición y el primer milagro de los cuatro que nos faltan. Don Salvador, la nota con la cual encontraron a la pequeña, a su nieta y con el número telefónico de usted, ¿es lo único que tenía? ¿No habría, no había ningún mensaje adicional? No, fíjense que, bueno, la nota decía, este, para el abuelo paterno, yo soy el abuelo materno, este, el número de teléfono de él, nada más decía el nombre de, de, de mi consuegro, y este, pero no, ninguna nota, nada más decía el nombre de él y el número del teléfono y, pues la dejaron abandonada en un, en un lucte de baldío, sobre una calle, y una persona que iba pasando la vio, lo reportó a la, a la comisaría de la barca Jalisco, ellos fueron a, la, la, recogieron a la niña y, y pues ahorita la dios aquí la tenemos en casa. O sea que la dejaron botada así nada más, inclusive, pues corriendo los peligros, el riesgo de cualquier otra cosa que le ocurriera en esta liberación. Sí, sí, este, nada más la dejaron ahí, yo no fui al punto donde la dejaron, pero me dijeron que era una calle que había, este, un otro baldío por ahí, y ahí fue donde, donde la dejaron. Creo yo que por la hora que la dejaron, pues había mucho movimiento de personas. Entonces, este, creo yo que eso fue lo bueno que había gente pasando, entonces la vieron ahí de un buen instante y, y gracias a esas personas, este, nos, nos ayudaron a, a hacer llegar a las autoridades para que nos hablaran y, y entonces, pues empezar a otra investigación por la zona donde la encontraron también, o sea, ahorita ya se tiene que abarcar más, más tramo, más kilómetros para encontrar a los demás, porque pues es, en un lugar muy, muy, este, son más de cien kilómetros de distancia de un punto a otro. Sí. Oiga, ¿usted, será esto por dinero? ¿Es un secuestro a cambio de una recompensa económica? ¿Por dónde va el asunto? Y además de los siete policías implicados, don Salvador Romo. Mire, este, pues, hasta nosotros no nos ha llegado ninguna llamada telefónica, pues, este, nosotros no hemos recibido ni sabemos de alguien que haya recibido alguna llamada para pedir alguna recompensa, no sabría decirle por dónde vaya. Lo de los policías, pues, sí estamos muy involucrados porque dos de ellos ya tenían antecedentes de otra denuncia y ahora que ya los agarraron, pues, entonces, les van a juntar las dos denuncias que ya habían estado en otro, en otro caso, de otras dos personas desaparecidas por ahí, en la misma zona. Sí, fue lo que escuché esta tarde en una estación de radio con un familiar de ustedes que decía que no es la primera vez y que ya hay un operativo ahí de policías que se dedican a eso en la zona. Don Salvador Romo, algo que usted quiera decirle a la audiencia de este espacio de televisión que pueda servir de ayuda de lo que usted ordene y mande para que, Dios quiera, podamos localizar a su familia. No, pues, lo menos lo que les quiero pedir que todas estas personas que conocen a uno y que no nos conocen, que han orado por encontrar mi familia, les agradezco y seguimos pidiéndoles que síganos con sus oraciones para que esto ya se resuelva de la mejor manera, para que los otros cuatro milagros que nos faltan, decirle a la gente que no creen los milagros que sí existen, que yo lo estoy viviendo en calma propia. Y otra de las recomendaciones que les hago, que si vienen de la Ciudad de México a Guadalajara, pues nomás no caminen por esos tramos, porque está muy peligroso. Qué horror, don Salvador Romo. Le agradezco muchísimo este enlace, no quiero abusar de su tiempo, le agradezco mucho y estamos a la orden para cualquier cosa que nos puedan ustedes requerir. Muchas gracias y gracias por todo lo que nos han apoyado en difundir la noticia y esperemos en Dios sea pronto otra llamada por ustedes para dar la noticia de que ya están todos los demás. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, don Salvador Romo. Gracias a usted. Vámonos hacia los Estados Unidos. Buenas noches, don Salvador. Una persona personal.